de Centroamérica, pero me siento también muy orgulloso de que hoy estamos más que nunca unidos en la lucha. Los compañeros, los hermanos, amigos y amigas del Magisterio Nacional, le voy a pedir a mi directorio que esté junto a mí. Los que han estado en la lucha conmigo, los que han estado aquí, porque ustedes han estado en la calle defendiendo al pueblo de Costa Rica. Compañeros y compañeras, yo no tengo miedo porque no le debo nada a nadie, porque no le debo por nada, porque la ANDE no tiene que contestar ningún incuestionante, porque estamos claros de cuál es nuestro papel. Compañeros y compañeras, la lucha, la lucha no es solo por los que estamos aquí, es por Costa Rica y así fue como salimos a la calle. Yo le dije, lo que el fin del día que hice fue cierto, yo le dije, no somos perros carroneros para dejarnos vender solo porque nos den el 50% de pecado en la educación exclusiva. No tenemos carroneros, somos profesionales del sector educativo, somos personas pensantes, somos la parte científica de este pueblo y no solo somos labriegos sencillos, somos también respetuosos de lo que siente este país. Compañeros y compañeras, la lucha es de todos y todas, salida a la calle también es mi responsabilidad como presidente de la ANDE, también salvaguardar, salvaguardar el dinero, la comida, con que los educadores y educadoras tienen que llevar a su casa. No puedo salir a la calle si también no pienso en ustedes, porque sería irresponsable. Duramos cuatro horas discutiendo cuáles serían las represalias y dijimos, no hay represalias para el magisterio nacional. Y nos rendimos en ese punto desde las 12 de la noche hasta las 4 de la mañana, porque estos infelices querían quebrarnos también por hoy. Compañeros y compañeras, las luchas, las luchas también se dan en esa asamblea legislativa porque no nos han dejado entrar. No nos dejaron entrar ni cuando teníamos un millón de personas en la calle. No nos han atendido en casa presidencial. Así que hay que hacer un esfuerzo ahí, porque mañana también es importante que presionemos en esas nociones de reenteración. Compañeros y compañeras, es importante que pongamos y sepamos específicamente todo lo que dice ese documento y lo analicemos. Es importante, compañeros y compañeras, que pensemos que la lucha, la lucha es de todos y todas. Hoy, hoy podría ser un día en que el sector sindical se fraccione. Los sindicatos de salud, muchos de ellos, ya aceptaron el documento. ¿Por qué? Porque ustedes saben muy bien que por procesar laboral, los servicios de salud son servicios esenciales. Yo comprendo, compañeros y compañeras, que al ser un servicio esencial, específicamente los compañeros podrían judicialmente ser maltratados. Y eso no se quita. El Magisterio Nacional brindó, porque nosotros peleábamos por brindar al Magisterio Nacional de que cualquier cosa que pasase, nosotros no íbamos a tomar responsabilidades, pero sí íbamos a defender a los nuestros, porque el Magisterio Nacional somos todos y somos todas. Esta lucha no es del que más grita, esta lucha es del que mejor piensa. Y es así como vamos a dar la lucha. Es así como tenemos que vernos, como amigos, como hermanos. Me parece interesante, compañeros, tal vez ustedes no conozcan, pero nosotros sabemos que tenemos que usar los instrumentos legislativos para poder darle otro rumbo a este proyecto. Entramos diciendo se retira y tenemos 21 días de huelga y no lo quita. Entonces, hay que meter los tractores también por otro lado, que es la sabiduría legislativa. El que no entera en la reiteración, compañeros, creo que está equivocado, porque es un procedimiento que mañana a partir de la mañana van a empezar las diputadas y tenemos que enfrentar este proceso. Y es importante que revisemos hoy esa lucha, la lucha también es en la calle, pero la lucha tendremos que hacerla también, porque no hay que meterse en el camino, esa diputada lucha que tiene que meter. Ese un projectivo. El criador es educador y trabajador. Y ahí digo todo. Es necesario que usted continúe. Pero es necesario la estrategia dices que sobre más inteligentes. pero si compañeros hemos hablado hemos hablado con dignidad son ustedes porque la decisión que hacen ustedes los que la tomen y no usen eso se llama democracia con un gobierno y a decirme que es lo que tengo que hacer porque es la base en la que va a decidir lo que le va a pasar a este movimiento yo estoy aquí respetando compañeros y compañeras la decisión que ustedes tomen y la decisión de esta consulta la que ustedes tomen como presidente y este directorio aquí a la pandemia respetará lo que ustedes digan compañeros y compañeras la ANDE siempre ha estado en pie de lucha la ANDE siempre ha sido representada por insignes trabajadores y trabajadoras así que compañeros del SEC con el cariño el respeto que le tenemos esta organización para ustedes hermanos y hermanas analicemos pensemos tomemos decisiones pero lo más importante es que esto es una unidad y somos todos por Costa Rica ¡que viva Costa Rica! ¡que viva la unidad! ¡que viva la unidad!